La actriz mostró cómo interactúan y juegan la mayor de sus herederas con el bebé recién nacido. Mientras disfruta de experimentar por cuarta vez la maternidad tras la llegada de Bono, el bebé que dio a luz en el mes de enero y que llegó fruto de su relación con el músico Tomás Vera, la actriz acostumbra a compartir en las redes momentos junto al recién nacido y sus otros hijos. Disfrutando de la familia y crianza de los niños, y en un momento más alejada de los medios pero activa en Instagram, Agustina Cherry se mostró feliz tras el regreso de Muna Pauls de los Estados Unidos, donde había viajado para perfeccionarse en una academia de talentos, y compartió un tierno momento de la mayor de sus herederas con el bebé de la casa. En esa historia que subió de la aplicación de la camarita a la ex Chiquititas conmovió a sus seguidores al publicar. Un hermoso momento de la cotidianidad de su hogar donde se la ve a la joven artista de 13 años. Recién llegada de Nueva York jugando con su hermanito. La más grande y el más chiquito, escribió la ex de Gastón Pauls sobre el vídeo en el que Muna se encuentra recostada sobre un sillón, sosteniendo a Bono mientras le juguetea y hace morisquetas, al tiempo que lo mira con mucho cariño y ternura. Y ese amor que horas más tarde la propia adolescente manifestó desde su red social en medio del popular juegos de preguntas, y respuestas donde le preguntaron por cómo vive la llegada de su tercer hermano. «No hay palabras para describir lo que amo a este conejito bebé», comenzó a responder. Más abajo, Muna continuó, «Gracias mami por tantos hermanitos jajaja». Sin dudas, la hija Maipr de Agustina es toda una mujercita que ayuda, cuida y disfruta de la llegada de Bono. Cabe recordar que, tras el nacimiento del pequeño, ella ya había hecho un posteo dándole la bienvenida a la familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.